Del lado de acá, si tenemos mujeres, nosotras las cubanas tenemos mujeres, coño, de armas tomar. Nosotros tenemos mujeres duras. ¿Tú sabes quién ha barrido el piso? Porque al final, aquí en este programa Junta de Revuelta se ha marcado tendencia y se ha enseñado a barrer los pisos. Hay que decir que lo ha barrido muy elegantemente, porque ella es muy elegante, es una mujer muy elegante, pero ha barrido el piso con Ulick ese, el artista cubano, un actor cubano, un músico cubano, no sé, que es comunista, era comunista. ¿Eh? Está llorando por todos los rincones. El que está llorando por todos los rincones. Y eso es un tema que no hemos tocado, porque bueno, había temas mucho más importantes que tocar. Ahora es importante porque ha salido Susana Pérez a responderle directamente. Vamos a entrar en materia porque la señora Susana Pérez ha barrido el piso olímpicamente con Ulick este, yo no sé ni cómo se llama ese hombre. A ver, Ulick, ¿quién es Ulick? Espérate, un momentito, un momento. Ulick Anhelo, tiene un nombrecito que la mamá no lo quería, pero para nada, ¿eh? Óyeme, la mamá de Ulick. Me parece algo de Ulick ruso o algo. Lolek y Volek, si faltó Ulick. Ulick, I don't know, pero tiene tremenda pinta. Ulick y Volek. Oh my God, mira esto, lo que dijo Ulick, bueno, en Destino Talk, pues le ha dado la vuelta a las redes sociales durante los últimos cuatro o cinco días y hace un par de días o hace unas horas apenas, no sé, 24 horas o así, Susana Pérez lo puso como en su sitio, ¿no? Y primero escuchemos lo que dijo Ulick en Destino Talk. Sí, la historia. Ha pasado trabajo, ha pasado necesidades aquí en Miami. ¿Cómo cuál? ¿Cuál necesidad si usted se diga, coño, pasé un día esto y guau? Hago días sin comer. ¿Días sin comer? Mientras tuve los fustan, todo estaba bien, pero cuando me quitaron los fustan, ya. Porque necesitan ir a casa para pagar renta, asegurar carro, comer. ¿Día? ¿Cuántos días hándole a usted sin comer? En una semana, dos días. Cuando usted pasa ese tipo de necesidades, ¿qué pasa por su cabeza? Lo primero que me pasa por mi cabeza son mis hijos. Hasta he tenido ganas de morirme. ¿Cómo? ¿Hasta eso? En la cara de Susana es un poema. Perdón, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi mamá? ¿Dónde están las lágrimas? Él dijo perdón porque iba a llorar. Yo no veo lágrimas a ninguno. ¿Tú ves una lágrima ahí? Pero los hijos de ella casi que no son abuelos también. No sé, no sé, pero lo veo seco. Eso fue un artistaje. ¿Qué va a pasar con mi casa, con mi cartera? ¿Qué se seca si no tiene ninguna lágrima? A ver, ¿no es actor? No sé si es actor o es músico, no sé qué cosa es. Pero, antes de ver a Susana. ¿Es actor, mami? ¿Es actor? Bueno, se nota que es actor. Déjame decirte algo. No me sorprende que Destino sea la persona que trae a un cubano comunista que hasta el otro día estaba bailando en una conga de Cuba no te metas, la conga de Virulo, en Cuba, que era la conga comunista, contra los anticomunistas, ¿verdad? Que sea Destino el que traiga a este mamarracho al show, ¿no? Este señor, después de bailar con Virulo, después de decir con Cuba no te metas y todo eso, para decir con los comunistas no te metas, era lo que realmente decía la canción, ¿verdad? Ahora, ese señor, después, pues, hizo un par de videos para poder cruzar la frontera, hizo algunas denuncias, un par de denuncias, y cruza la frontera y viene para acá y coge hasta food stamp el señor, ¿no? Y dice, dice el hombre que, pues, estuvo dos días sin comer, que ha estado por semana dos días sin comer. Eh, ¿cómo es posible que tú en Estados Unidos estés dos días sin comer? Sin comer nada. ¿Cómo es posible eso? Si una pizza, una cuña de pizza, una cuña de pizza, ¿te cuesta dos dólares? No, a veces te cuesta un dólar. Por favor. Y si tú vas a la gasolinera y tú le dices a la gente que tú no tienes comida y eso, siempre, siempre te dan algo y te dan una cosita. Eso, bro, that's fucking bullshit. Y aquí hay una cantidad de food banks, bancos de comida, gente que es súper dadivosa. Aparte, mira que lo veo yo, y se lo enseño a mi hija desde chiquita. Yo sé que hay gente que tiene cosas mentales y para eso también hay ayudas, ¿entiendes? Este tipo es descarado. Pero cuando tú eres muy capaz a veces, así, con mano y con pie, y con cerebro, y con capacidad de sentarse ahí, estar coherente y responder preguntas y todo eso, tú me vas a decir que tú no puedes trabajar en cualquier cosa, pero no quieren trabajar en construcción. No. No quieren trabajar en esto, no quieren trabajar en aquello. ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar con mi carrera? Y cuando yo me quedé embarazada, que no había tanto trabajo de novela, o que decidimos otra cosa, él estaba trabajando ganando 100 dólares al día. ¿Quién era el trabajo de novela? Isam. ¿Era actor? ¿Isam? Isam de novela, claro. Con razón, con razón es verdad que tiene tipo de galán de telenovela, ¿eh? Él era actor de telenovela y eso, y es un momento que él, que tú sabes, cuando ya yo quedé embarazada que estábamos en una cosa y la otra, ¿entiendes? Después de ser actor, de tener camarinos, de tener todo, Isam estaba trabajando 100 dólares al día, hasta que sacó licencia y sacó sus cosas, pero tú sabes, y cuando hay que hacerlo, el que no tiene ese shame y el que no tiene esos tipos de, tú sabes, como que... El que no es un flojo, discúlpame, el que no es un flojo, porque no es que tengas vergüenza, esa vergüenza no existe, eso es descaro, eso no es vergüenza, eso es descaro. Si usted pasa hambre porque usted no quiere ir al Walmart, a buscar trabajo en el Walmart, a ganar 10 pesos a la hora, usted no tiene tanta hambre. Y por mis hijos, cúlpame, usted no tiene tanta... No, él no está aquí con los hijos, los hijos deben estar en Cuba, ¿por qué? No, pero dice que sufría por los hijos, si mis hijos estuvieran pasando este trabajo... Es que mis hijos jamás, es lo que te digo, o sea, yo antes de saber que eso viene, ya yo me hubiera buscado cinco trabajos. Pero claro. Eso a mí nunca me pasaría, jamás. Es una falta de respeto. Es mentira, a ver, caballero, es mentira, es mentira, a ver si tú me entiendes. Y si tú eres homeless, tú no te quedas sin comer en Estados Unidos. Si tú eres homeless, tú no te quedas sin comer en Estados Unidos, porque es lo que dice Dani, hay shelters de comida y de dormir. O sea, si no tienes casa, duermes, y si no tienes comida, comes. Ay, para homeless, ay, para personas drogaditas, asquerosas, sucias, que están en la calle, imagínate tú para un señor que vaya ahí a pedir comida, ustedes no han visto la película Felicidad, la de Will Smith, que el tipo tenía su trabajo y todo, pero no le alcanzaba el dinero, no le habían pagado todavía, iba con el niño a comer un shelter. O sea, por favor, por favor, señor, y si usted tuvo food stand, el tiempo que tuviste food stand, póngase a doblar el lomo. Ah, que no te alcanza. Ah, por supuesto, no le alcanza a nadie porque es por culpa de Biden, ¿viste? Que ha duplicado todos los costos de todo. Perfecto, te buscas otro trabajo. No tienes uno, tienes dos. ¿Qué va a pasar con mi carrera? Nada, tienes que cambiar, amor. Yo salí de Cuba de hacer radio y televisión y de ser una niña mimada. Ay, pero y de trabajar en firmas extranjeras, que todavía sube de eso lo que me saca de haber trabajado con españoles. Y ganar dólares. Y tuve que llegar a España y meterme años trabajando de camarera, años limpiando cocinas y fregando ollas. Así sé, yo también. Sin papeles. Por lo menos aquí tú llegas, tienes food stand, tienes permiso de trabajo, tienes todas las facilidades del mundo. No, mami, y cuando quise vivir sola lo hice. Trabajé limpiando mesas, sirviendo, haciendo las cosas porque quise ser independiente y hay todas las posibilidades si tienes, ¿me entiendes? Organización financiera y lo puedes hacer. Y nunca, o sea, yo nunca vivía apretada. Yo vivía de acorde a mis means. Si yo no tenía suficiente de esto o de esto, ese tiempo no salía más, no compraba esto, no planeaba viajes, no hacía esto y ya. Y vivía feliz porque eso es algo que tú aprendes a hacer y ya. Además que él dice otra cosa, él tiene carro, dice que paga carro y paga seguro. Haga Uber, amor. ¿Te da pena hacer Uber porque no quieres ser taxista? Haga Uber Eats, amor. Y sin comer no te vas a quedar, ¿entiendes? Por eso es falso lo que está diciendo. Es falso. Es falso lo que está diciendo. Yo le he vendido casa a personas que trabajan en Uber. Claro, niña. Es mentira lo que está diciendo el hombre. Y entonces hay gente que dice, ay, y salió un actor por ahí, Edwin Fernández. No critiquen, no critiquen al hombre porque cada cual ha tenido su situación. Por supuesto, todo el mundo ha tenido situaciones. Te lo digo yo que he estado en la pobreza más absoluta en España. Estuve en una pobreza absoluta cuando me separe, pero absoluta. Que no podía ni coger el bus para ir a la escuela a llevar a mi hijo. Tenía que ir caminando. Le compré una bicicleta para que él se emocionara y fuera a la bicicleta. Mi hijo tenía cinco años, cuatro años, cuatro, tres o cuatro años. Estaban freaking delgantes. Entonces, no, no, todo el mundo estaba en esa situación. Pero tú no tienes que decir, ay, me voy a morir. Ay, ¿por qué eso? No, compadre, tienes que salir adelante. Y además, eso yo te lo puedo entender en cualquier otro país. Aquí en Estados Unidos, eso es mentira. Así de sencillo. Es mentira. Porque ya te digo, con carro y con seguro, usted hace Uber y usted se gana la vida. Y usted come mejor de lo que comías en Cuba. Me la juego. Y nunca dijiste en Cuba que te querías morir. Y nunca dijiste en Cuba que llevabas días sin comer. Porque a lo mejor te habías comido un trozo de moringa. O a lo mejor, como participaba en la conga de virulo y de no te metas con Cuba, pues le daban su paquete de pollo. Y no tenía que salir a lucharlo. Bueno, ahora voy a poner lo que dijo Susana, porque Susana fue muy fina, pero le dijo, le habló muy bien también y barrió el piso con él. Porque le dijo exactamente esto desde su punto de vista, porque además es actriz también, ¿verdad? Entonces ella le habla con propiedad, mira. Ulick, yo llegué aquí con 55 años, sin saber inglés y absolutamente con 200 dólares en la cartera. Era lo único que tenía. Yo tuve también una carrera, una carrera que tú la conoces y la conoce todo el mundo. Yes, baby. Nunca tuve ganas de morir. Al contrario, lo que tenía era ganas de luchar, de echar para adelante, de trabajar en cualquier cosa que se me presentara. Y trabajé durante 14 años en una clínica y empecé en el front desk de la clínica, donde la gente venía y me decía, Susana, tú trabajando en una clínica, en un front desk. Y terminé, supuestamente, por las personas, no era mía ni nunca lo ha sido, pero las personas pensaban que yo tenía una clínica de cirugía cosmética. Y después de eso, he hecho muchísimas cosas. En este momento te puedo decir que casi vivo de mi profesión. Eso, Ulick, es emigrar. Pero la noticia buena, ¿sabes cuál es? No duele. Que tienes libertad. ¡Lo mató! Es el consejo que te doy. ¡Pago! Me basta. El que puede, puede, baby. Y se lo tiró en su language. Se lo tiró en su language. Pero además, como diciéndole amor, como diciéndole, si yo soy Susana Pérez, yo era la más diva entre las divas en Cuba, al lado mío. Nada más se podía parar, Rosita Fornés. Y llegué aquí a trabajar en un front desk, hermano. Entonces, ¿qué me estás contando? Soy de Cuba, con tres de años. Mis tijas eran huevos adentro de mi cuerpo. Y seguro conocen quién es Susana Pérez porque eso es de la genética. Y je, Susana Pérez, yo aquí trabajo en un front desk y no tuvo esta vergüenza de prosperar y echar para adelante. ¿Ves? Porque más vergüenza da no tener que comer y tener esa preocupación por los hijos. ¿Qué vergüenza puede haber por encima de que un hijo mío pase una necesidad? Porque yo tengo vergüenza. O sea, ya cuando te metes en ese canal ya eres tremenda mala persona. Muy mala gente, seguro que es. Y seguro es súper egoísta. Mira, hay, mira qué buen comentario de Cleo. Dice Cleo, yo lo conozco. Era un chulo en Cuba. Estaba con una jinetera que vivía en México. ¿Eh? Era chulo. Dice Cleo. No me digan a mí porque no sé. Yo no soy responsable de lo que Cleo dice en su comentario. Lo dice Cleo. Y hay otro comentario muy bueno que lo puse, le puse destacado, estrellita. Dice, mi esposo, gracias Mayra Basso. Dice, mi esposo hace Uber y compramos una casa. Era médico en Cuba y trabajó en la construcción y tiene 76 años. Mira, 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 mira. Mira, dime algo. Qué vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Qué vergüenza. Mira, mira. Mira, mira. Gracias.